comenzamos bastos familia copas tienen una deuda que tiene que pagar bastos familia copas tú tienes una deuda que tienes que pagar todo esto te consume todo esto te preocupa todo esto te angustia caramba como lo pago no tengo dinero como lo pago será que el me ramírez me va a dar un número de la lotería para yo ganar un número de la lotería no yo te voy a decir a ti cómo vas a hacer para que ganes ese dinero espadas tu salud aquí se complica la situación vamos a ver espadas fíjate tú no te cuidas no velas por tu salud que ganas tú con tener dinero y no tener salud el dinero que tú tienes lo gastas en la salud y no lo disfrutas sólo que bueno que tengas vida dinero salud y abundancia así si somos felices feliz no me puede decir a mí que es una persona que está enferma y se hace pasar por feliz feliz no feliz es una persona que se siente regocijado se siente bien consigo mismo consigo misma el diablo oros tú te vas a mudar tú te vas a mudar tú te vas de donde vives tú te vas de donde vives tú te vas de donde vives tú te vas alejar de donde vives tú sales de donde vives entonces copas una preocupación por papeles documentos documentos entonces tú tauro a ti te gusta ayudar a la gente pero la gente no ve eso de bueno de buenas pulgas la gente ve eso como te quiere algo de mí salud espadas copas oros que te está diciendo en la salud alerta tú te puedes sentir muy bien pero es que la enfermedad no tiene hora la enfermedad no tiene tiempo cuando algo aparece esté inmediato la felicidad no cree en alto pequeño gordo ni flaco ni rico ni pobre ni presidentes ni no presidentes la enfermedad no cree en nadie la enfermedad es la hermana mayor de su majestad la muerte yo veo personas hablando de la santa muerte de la santa muerte de la santa muerte no que yo con la santa muerte que yo con la santa muerte no me burlo yo respeto las creencias pero quiere que te diga algo estás pensando mal porque su majestad la muerte no cree en blanco negro alto bajo chiquito gordo delgado rico ni pobre la muerte cuando tiene hambre entra como la rendida más más fugaz por el hueco más pequeñito y no se va con el estómago vacío se lleva a quien se tiene que llevar no que la muerte es pana mía la muerte no tiene amigos la muerte no tiene amigos la muerte tiene hermanos la enfermedad el odio la peste las guerras la hermana mayor de la muerte es la guerra la hermana de la muerte es la enfermedad me explico nosotros somos sanadores de la muerte cuida tu salud en la parte económica como tú le pides a un muerto que no tenía dinero en vida para que te dé dinero a ti no coincido yo no coincido en eso yo no le pido a los santos que me den dinero yo le pido a los santos que me den inteligencia yo lo que le pido a Dios es inteligencia en la parte económica no le pidas dinero al muerto no le pidas dinero a los muertos hay espíritus que eran millonarios en vida te pregunto después que murieron a donde fue a parar esa plata se la quitaron pídele la inteligencia que así como hizo en vida tanto dinero te dé inteligencia para que tú con su inteligencia hagas el dinero que necesitas para prosperar en la parte laboral en la parte de tu trabajo no abarques tanto no abarques tanto tú eres una piedra de tranca para muchos en tu trabajo cuídate de la gente falsa cuídate no enseñes a nadie y si enseñas perdóname tienes el derecho ese tiempo tú no vas a cobrar la enseñanza tú lo que vas a cobrar es tu tiempo cuántas horas necesitas dos horas es tanto porque mi tiempo vale en la parte tuya de tu trabajo paga lo que deba en el amor la templanza oros y bastos tu pareja te quiere ayudar tu pareja te quiere aportar tu pareja te quiere levantar pero tú a veces le pones barrera al amor de tu vida para que no llegue a donde tú estás tú a veces le pones muros a tu pareja para que no llegue a donde tú estás estás cometiendo un error la persona que tú elegiste para vivir tu vida es la persona que tiene que saber todo de ti y tú todo de ella o de él solteros vas a ser madre te vas a hacer una limpieza espiritual te vas a hacer un despojo espiritual tienes que hacértelo el espejo aquí habla la ceremonia del espejo y la ceremonia del espejo necesita hay que limpiarlo hay que meterlo en una ceremonia eso hay que hacerlo porque el espejo habla a través de tu subconsciente en la parte de los solteros y solteras conviértete en un líder espiritual hágale el bien a la humanidad no le haga el mal a nadie no le haga el mal a nadie hágale bien a la humanidad divorciados y divorciadas dale gracias a Dios que por fin te quitaste ese peso de encima bastos vas a comenzar a salir con alguien el emperador te vas a preocupar por tu estabilidad económica y tu estabilidad emocional por tu estabilidad económica y por tu estabilidad emocional primer decanato del signo de Tauro vas a tener dinero vas a conocer una persona que te va a enseñar y vas a tener la dicha de montar un tremendo negocio de montar un importante negocio segundo decanato oros la suerte el dinero y la abundancia están en tus manos la estrella ahora comienza ahora comienza tu crecimiento económico ahora comienza tu prosperidad oros te sientas a contar dinero te sientas a contar dinero tercer decanato el mundo vas a viajar mucho vas a sentir mira un espejo te muestra el rostro en tu subconsciente de la persona que te hace daño no le hagas daño ojalá te enseñe yo que tienes tú que hacer para revertir todo eso sentirás una presencia en la puerta de tu casa espadas una preocupación por tu salud ya regreso con Géminis con Géminis con Géminis